La Guadalajara, TVVVV Bueno, estamos aquí reunidos todas las radios comunitarias de Caracas o del municipio de Bolivariano Libertador recibiendo para revisar, analizar y estudiar un papel de trabajo que tiene que ver con una propuesta de elaboración de ordenanza en el área de medios alternativos y comunitarios para que se cubran los diversos aspectos que consideramos que se deben ajustar al municipio de Bolivariano Libertador Entonces, bueno, bienvenido, esta es su casa y aquí tenemos las puertas abiertas en nombre del concejal presidente de la Cámara Municipal, Alexander Alamira